Con los brazos atados, Vietnam, con los brazos atados a la espalda, un hombre, un hombre feo y joven, un rostro algo vacío, con los brazos atados a la espalda, lo hundían en el agua de aquel río, un rato nada más, lo estaban torturando, no matándolo, con los brazos atados a la espalda. No hablaba y lo pateaban en el vientre, con los brazos atados lo pateaban, le pateaban el vientre, los testículos, se arrollaban el suelo, lo pateaban, ahora mismo, hoy, lo están pateando.